y una vez hecho eso vean que aquí en el nodo de leyes ya tengo esa fórmula creada ya está lleno y es importante crear esta ley porque sin esta ley o sin una ley es imposible que nosotros podamos generar nuestros volúmenes y nuestros trazos de hecho si no tenemos la ley al darle clic me va a decir que no es posible generar eso o ese volumen o ese trazo sin una ley previamente creada en mi árbol de operaciones en la ramificación de leyes bien una vez creada esa ley que es lo que vamos a hacer vamos a seleccionar ahora una vez creada esta ley ahora si ya podríamos seleccionar nuestro sweep volume que este comando es el que nos va a ayudar a generar un volumen recuerden que ese volumen me va a servir para yo saber gráficamente que espacio disponible necesito liberar para no tener colisiones así que simplemente le voy a dar en sweep volume me sale este recuadro y aquí me dice aquí me detecta básicamente me detecta el mecanismo que lo tengo acá y aquí me dice que tengo tres productos que tengo tres piezas aquí me lo marca como productos pero tengo tres piezas a las cuales le va a generar un volumen sin embargo a mí no me interesa generarlo en todas ¿por qué? porque aparte de que estaría muy pesado mi archivo no me conviene ¿por qué? porque no me interesa analizar el volumen de mi de mi cigüeñal aquí ya lo vemos bastante obvio pero del que me genera vean que aquí está bastante menos obvio el de mi biela yo tengo que generar el volumen de mi biela para saber qué espacio necesito liberar acá lo de para liberar espacio para mi cigüeñal ya lo podría hacer más fácilmente porque vean que aquí está todavía más obvio entonces de momento yo voy a evaluar solamente mi biela para que me genere el volumen de la biela así que vean que aquí automáticamente me seleccionó mis tres piezas pero yo puedo deseleccionarlas para para quedarme solamente con la pieza que voy a evaluar o para la pieza que le voy a generar el volumen no me interesa generar del cigüeñal les comento mientras más grande sea la pieza obviamente más pesado va a ser el archivo que genere Katia entonces ya tengo este y el pistón tampoco me interesa ¿por qué? porque ese sí no tiene colisión ese está bien está perfecto así que vamos a deseleccionarlo también basta con darle un clic en el árbol de operación y únicamente me voy a quedar con mi biela una vez que ya le di o que ya se quedó solamente seleccionada mi biela vean que aquí ya nada más me indica que tengo un producto seleccionado no voy a mover nada más simplemente voy a darle en preview y aquí está generando mi volumen vean que aquí me sale una ventana la voy a ampliar un poco y aquí ya me marca vean que se ralentiza un poco en esta ventana es lo que les comentaba si hubiera generado el diseño guiñal iba a estar todavía más lenta esta ventana vean que me genera un volumen este volumen es el espacio que necesita tener disponible mi biela para no entrar en colisión en ningún momento con mi bloque ok vean que tiene una forma un tanto extraña un tanto rara pero este volumen es generado por todo el recorrido de mi biela durante su movimiento una vez que la he visualizado simplemente la voy a dar a cerrar y voy a decirle que me la guarde quiero que me la guarde ¿dónde la voy a guardar? vamos a guardar en la carpeta correspondiente que viene siendo en el ensamble motor aquí vean que yo le puedo cambiar el nombre voy a dejarlo como por default que dice biela1 width volume y vean que me lo genera en tipo cgr aquí me lo genera en cgr ¿qué es esta terminación? bueno cgr es una representación gráfica dentro de katia que quiere decir básicamente quiere decir katia la c se refiere a katia la g se refiere a graphic y la r se refiere a representation es decir es una representación gráfica dentro de katia voy a guardarlo aquí en la carpeta ensamble motor y vamos a esperar a que termine de guardarla ahí lo tengo una vez que ya lo guardo puedo cerrar esta ventana e incluso puedo cerrar esta caja de diálogo bien ahora ¿para qué me sirvió generarla si no me generó nada acá? porque yo la puedo mandar a llamar y la voy a insertar y no solamente la va a insertar en el espacio sino que la va a insertar justamente en la posición que tiene actualmente mi biela así que la voy a mandar a llamar nos tenemos que pasar para ello a assembly design voy a ir a existing component voy a motor v8 y me voy a mover a la carpeta donde tengo o donde lo guardé y donde tengo todo mi ensamblaje vean que aquí ya me generó la biela punto unos width volume cgr voy a seleccionar este cgr y voy a darle en abrir una vez que yo le doy en abrir vean que aquí ya me lo colocó me lo traslapó con respecto a mi biela y vean que ocupa cierto espacio bastante mayor lo que aparentemente ocupa mi biela sin el volumen ok así que una vez hecho esto que es lo que voy a hacer bueno voy a volver a generar la simulación para ver que efectivamente la biela genera ese volumen así que nuevamente nos vamos a demo kinematics una vez en demo kinematics vamos a decirle que esté en modo de detección en off ¿por qué? porque si no mi movimiento será bastante lento y solamente quiero corroborar que la biela sigue este recorrido y voy a simulation player que se le llama nuestra simulación vamos a decirle que se vaya a 0.02 y que vaya en bucle vamos a cerrar esto y vamos a darle play y ahí podemos ver cómo mi biela aquí lo podemos ver en esta zona cómo mi biela efectivamente genera este volumen que yo he calculado ahora es un poco más fácil vean que aquí ya es un poco más fácil ¿por qué? porque en todo momento estoy viendo la colisión no solamente cuando pasa por acá la biela sino que en todo momento estoy viendo esa interferencia ¿ok? básicamente para esto podemos emplear la generación de volúmenes mucha gente no lo no lo no lo conoce y no lo sabe emplear por ende sin embargo es una herramienta bastante poderosa que te puede ayudar a ti a tus proyectos que tengas en curso una vez visto esto vamos a darle en stop vamos a llevarlo al inicio vamos a darle en cerrar como pueden ver una vez insertado se pone un poco lento nuestro nuestro ensamble por lo que yo les sugiero esconderlo simplemente no desactivarlo simplemente esconderlo en hard bien también podemos generar un trazo nuevamente para generar un trazo también es fundamental que exista una ley si no tenemos una ley creada es imposible generar el trazo así que el trazo a diferencia del volumen como su nombre lo indica nos va a generar únicamente un trazo una lluvia de puntos unidos mediante un spline la cual nos va a generar una trayectoria de recorrido entonces por ejemplo ¿qué trayectoria puedo generar? no sé se me ocurre por ejemplo a lo mejor el recorrido que tiene mi pistón linealmente en esta zona o incluso un punto dentro de mi dentro de mi de mi cigüeñal así que vamos a hacerse lo mejor aquí al cigüeñal así que voy a ir a cigüeñal voy a activarlo con doble clic y pues voy a generar un punto un punto vamos a generar vamos a generar un punto ¿dónde lo voy a generar? lo voy a generar aquí voy a ponerme en cigüeñal de finding world object voy a insertar un geometrical set nuevo y simplemente le voy a poner points voy a ponerle un ok bien ahora ¿dónde quiero que me o dónde quiero o dónde voy a posicionar ese punto? bueno ese punto ya es arbitraio bueno depende más bien de tus requerimientos qué trayectoria quieres generar en este caso por ejemplo me interesa generar la trayectoria que se genera generada por este punto entonces voy a generar un punto allí voy a darle en referencias puntos y quiero un punto que me lo genere acá simplemente para efecto demostrativo ahí lo tengo el punto creado recuerda que este punto puede ir a donde tú desees o donde tú necesites conocer la trayectoria de determinada zona y determinado componente en concreto una vez que ya lo creé voy a regresar a mi motor V8 y lo que voy a hacer es generar un trazo aquí me dice vas a generar un trazo de quién elemento para trazar bueno pues el elemento que yo voy a trazar pues va a ser de este punto ese es el punto que yo quiero trazar una vez que ya lo seleccioné me pide una referencia bueno pues la referencia pues ya está seleccionada a mi producto y aquí me dice número de pasos es decir cuántos puntos va a crear para generar mi spline aquí vamos a dejarlo así por default y aquí me dice que la destinación o bueno el destino de mi trazo a dónde lo va a guardar cómo lo va a guardar bueno lo va a guardar como una nueva parte voy a darle en ok y vean que me abre una ventana automáticamente y me generó una lluvia de puntos unidas mediante un spline esto yo también lo puedo guardar lo voy a guardar nuevamente en la carpeta donde tengo mi ensamblaje y aquí le voy a decir en chas voy a ponerle guión bajo sigüenal sigüenal sin line recordemos que luego hay conflictos con line y vamos a cerrarlo nuevamente ese trazo lo puedo mandar a llamar aquí y me lo va a generar exactamente o bueno me lo va a colocar exactamente por donde pasa este punto es decir me lo va a colocar coincidente concéntrico y en la misma posición en la que se encuentra mi sigüenal así que nos vamos nuevamente a assembly design y vamos a decirle que me inserte una nueva pieza vamos a decirle espetar seleccione mal ese de acá seleccionar acá y vamos a decirle que me inserte aquí vean que trace uno sigüenal vamos a abrirlo y vean que ya me lo generó de hecho se traslapa mi punto con un punto creado por mi trayectoria y pues básicamente es la trayectoria que seguiría mi sigüenal en todo momento vean que también aquí es bastante intuitivo vemos que aquí también podemos ver en todo momento que habría colisión con mi bloque ok como parte final de este ejercicio vamos a liberar el espacio que necesitamos tener disponible para que nuestro motor pueda funcionar ya